¿Qué es lo que se ha visto en la cuarentena? Se trata de que una persona de mayor edad, sexo masculino, de 60 años, que emanaba abundante aliente etílico, motivo por el cual se requiere la presencia de personal de la Agencia de Seguridad Vial a los fines de llevar a cabo un control de alcotés, el cual luego de llevarse a cabo la diligencia arroja un resultado de 2.18 alcohol en sangre, motivo por el cual se le da rápida intervención al tribunal de falta, al doctor Juárez, quien dispone del secuestro del vehículo y el traslado de la policía. La persona hacia la dependencia policial para posteriormente ser retirado por un familiar directo. Ayer durante la tarde se demoró un total de 6 personas, ya llegando casi a 150 en lo que va de los últimos 15 días en esta jurisdicción solamente. Y bueno, la particularidad de los ayer es que una de esas personas demoradas resultó ser un efectivo policial. Con respecto a eso, en ese momento se interceptó un vehículo, un requerimiento al comando radioeléctrico, donde alerta de un vehículo sospechoso con ocupantes que estaría violentando la cuarentena. Y se constata efectivamente que se trata de un vehículo tipo Chevrolet que termina siendo secuestrado por falta de documentación, en cuyo interior, en la parte posterior del rodado, se encontraba un efectivo policial que presta servicio en la ciudad capital y junto a él una mujer, una docente, que residiría en proximidad del lugar donde fueron interceptados. Asimismo, entre el vehículo se detecta la presencia de sustancias alcohólicas, por ende se labra la respectiva actuación por infracción en el artículo 205 y 239. Eso fue alrededor de las 19.20 horas, momentos antes de que se inicie la cuarentena fuertemente establecida. No obstante ello, se le labra desde alcoholemia al muchacho que arroja 0,49. Está dentro de lo legalmente permitido para la conducción, pero no obstante eso, está ingiriendo bebidas tal como lo refiere el llamado que alerta de la sucedida.